Y le matamos las manitas arriba ¡Arriba las manos! ¿Dónde está mi izquierda? ¡Alegre ver! ¡Para ti Bolivia! ¡Alegre ver! ¡Alegre ver! ¡Disfruta! ¡Cosa de la vida! ¡Y valora lo que tienes! ¡Te lo dices! ¡Una vida! ¡Muy bien! ¡Disfruta! ¡Porque la vida! ¡Porque la vida! ¡Es una sola! ¡Cosa la vida! ¡Y báilate! ¡Porque la vida! ¡Es una sola! ¡Cosa la vida! ¡Fabasita! ¡Anaba! Porque el destino de tu mejor, tarde o temprano oye Y tu dinero y tu perdona, tu salvaje te toco Tú que sueñaste con esta vida, ser alguien importante Por el amigo nadie sabe, para quien uno trabaja Dicimos que tienes la vida, cástate, no seas duro Tú que te darías, sirvete, sirvete, ¿sabe por qué? Que la vida es un destino, porque nada te llevará cuando te encuentras ¿Cómo dicen? Que la vida es un destino, porque nada te llevará cuando te encuentras Porque la vida es una sola, no solo la vida Luis, báilate, porque la vida es una sola, mamacita Porque el destino de tu mejor, tarde o temprano oye Ni tu dinero y tu perdona, te salvaje te toco ¿Cómo decimos? Tú que sueñaste con esta vida, ser alguien importante Por el amigo nadie sabe, para quien uno trabaja Si tienes la vida, si tienes la vida, cuéntate, no seas duro Tú que sueñaste, sirvete y bailate ¿Sabe por qué? Que la vida es un destino, porque nada te llevará cuando te encuentras La vida es un destino, porque nada te llevará cuando te encuentras La vida no es igual con todos, pero la muerte es igual para todos Si tienes la vida, si tienes la vida, cuéntate, no seas duro Bústate la vida, sírvete y bailate ¿Sabe por qué? Que la vida es un destino, porque nada te llevará cuando te encuentras Que la vida es un destino, porque nada te llevará cuando te encuentras ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? Para vos No existen las despedidas Allá donde estés, dentro de mi corazón Que suenen, que suenen las palmas Que suenen, que suenen las palmas ¡Ey! ¿Dónde está así? ¡Ay! ¿Tú no te gustas? ¡Así! ¡Así! Suavecito por ahí ¡Ay! ¡Ay! ¡Sí!